Cerca del mediodía de este miércoles se presentó un ataque al puesto de policía de San Calixto que dejó a dos uniformados gravemente heridos. Los lesionados son patrulleros y responden a los nombres de Gerson Ferreira y Dubiano Hormiga. El primero recibió un tiro en el tórax mientras que el otro fue impactado en la axila con una onda perforación. Esto según un parte médico conocido del Centro de Salud del municipio. Hacia las 4 de la tarde los uniformados afectados eran llevados en helicóptero hasta Cúcuta para ser tratados, el estado de salud de los dos hombres es bastante grave según se conoció. La situación generó temor entre los pobladores, quienes informaron que escucharon varias detonaciones y se mantuvieron escondidos al tiempo que con aparatos celulares grabaron la balacera. Hasta el momento no se conoce cuál grupo armado ilegal fue el responsable del hecho, pues en el lugar hacen presencia las FARC, el ELN y el EPL.